... Este país se va a abrir al mundo y va a ser como antes. Entonces nosotros tenemos una apuesta porque queremos que Cuba funcione, queremos que la economía mejore y creemos que el turismo es lo que va a hacer mejorar la economía de este país. Gracias. 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 Que viaje. El que no conozca Cuba, que venga. El que lo conozca no hace falta decirle que venga porque va a volver. Entonces, que venga. Hay mucha seguridad aquí. Lo único que por nuestra parte tenemos que ser un poco conscientes de evitar las reuniones grandes y los conciertos de música e intentar evitarlo hasta que esto vaya desapareciendo. La industria turística cada vez es más competitiva y realmente a nivel visual, a nivel de comunicación, es muy importante hacernos visibles. O sea, demostrarle al mundo que todo el que quiera visitarnos ya tiene esa flexibilidad a nivel de frontera que nos pone un poco al mismo nivel que otros destinos de Caribe.